¡Gracias! ¡Gracias! No anda No, no, sí, está en mono A ver Ahí está ¡Qué bien te sale el mono! ¿No hace así? ¿Pero por qué con las manos así? Porque hace así el mono, ¿verdad? Y con el piofina Sí, 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 sí Sí, sí, es verdad, verdad ¿Cómo están? Bien, bien ¡Uf! Bien ¡Súper! Un día hermoso Terraza, terraza Chicos, el año se hizo terno Más, no se hizo corto Pero no, no, no se Se pasó rápido Pero un poquito intenso Un poquito intenso Sí, sí, sí ¿Vamos cerrando, decís? ¿Nos vamos? No, faltan dos meses y medio Uf, no termina más esto No termina más Y aparte, ¿para qué se lo termina? Si es lo mismo Es lo mismo Dice que uno dice ¡Ay, al fin, año nuevo! ¡Al fin, año nuevo! La me volví con otro número Eso Claro Claro, claro Pero viene la época más linda del año La más cansadora, más linda Empiezan todas las fiestas del fin de año Sí, pero te juntás con los del gimnasio Te juntás con el programa En este caso, el programa de radio El otro, el programa de la tele Eso ¿Cuándo nos vamos a juntar nosotros? ¿Vamos a ir? No, a mi casa vos no pisás, Marquito ¿Por qué, Marquito, no? No sé Un cajito que no Por la madre Es el único que no fue a visitar a tu casa Por eso Por eso Forro Porque va a empezar a criticar Yo no lo conozco No era tan linda No lo conozco Me atoré Se critica mucho Pero vos no te das cargo de la crítica Ah, él no estuvo en la otra No ¿La última vez que fuimos? No, no El año pasado no hicimos No sé por qué el año pasado no hicimos No sé por qué No, no tengo ni idea Silencio Ah, porque yo me fui temprano ¿Se acuerdan que yo me fui el 9 de diciembre? Por ahí me fui Venías de Matilda Uy, se murió Arvili Toma Es que estoy tomando agua Y tengo más tos que antes Yo tengo un amigo Que es periodista deportivo Yo también tengo un amigo Ah, sí Sí Que tosió así, tosió así Y se murió Yo también Ahora mí estoy enfermo Y mañana no puedo venir Tenés COVID Tengo COVID Y me tengo que ir en mi casa 15 días encerrado Tenés un quilombito Si no venís Mañana es un quilombito Qué día largo Lo pasó, che Ay, Dios Bueno, estoy contento Porque mi hijo hoy Se le dio por hacer un postre Mi hijo Bruno faltó al colegio Bien tus historias Estaba cansado Dijo, mamá, no puedo ir No, no vaya Nosotros tendríamos que hacer lo mismo Estaba cansado Pues voy a feriado Bueno Y fuimos al chino De Cintia Que le mandamos un beso a Cintia Por ti Batman Porque se llama Bruno Qué pelotudo Es Bruno y es hijo de millonario Dice Muy pelotudo Muy buena Y lo hizo todo él, eh Se compró el pionono Compró frutillas Compró dulce de leche Compró crema Qué rico Compró los merenguitos Y agarró Anote, señora Anote esta receta Qué facilísimo Agarró Puso el pionono Abajo ¿No? En una fuente Eso Anote, señora Después del pionono Agarró dulce de leche Le puso un poquito de leche Para que se humedezca un poco Puso leche Puso leche Mucha leche Mucha leche Batió crema Le puso crema arriba batida Batió él la crema Sí, sí La batió Todo Genio total Yo al lado Mirando todo Pero le hizo todo Después agarró frutillas Eso sí Las corté yo Las lavé yo Para sudarlo Para que sea más rápido Sí, pero la idea Y todo Rompimos las frutillas Pusimos las frutillas ahí Gracias Y después puso la otra tapa de pionono Y de nuevo Dulce de leche Crema Frutillas Qué loco Y después lo envuelvió No, no, no Todo así Abierto Freezer Freezer tipo helado Me vuelvo loca Es una roca Hermosura Hermosión Yo creo que si me das a Pampita Recién separada Con abstinencia sexual O ese postre Y elijo a Pampita No me estaba preocupando El postre lo come con ella El postre lo hace otro día Lo come con ella Gracias por llamar Cariños para todos ustedes De nada, claro Un beso Un beso La verdad A mí Pampita no ¿No? No me llama ¿Qué no? Ahora, ¿me llega a llamar? No te llamo No te llamo No tienes celu Querés intentar que no Pero pensás un segundo en Pampita Y ya te arrepentís Pero viste que hay iconos Viste cuando decís ¿Qué te crees? Que sos halcón Cuando sos gran actor Y con las chicas ¿Qué te crees? ¿Que sos Pampita? Sí, total Antes era Valeria Massa Ay, ¿qué sos Valeria Massa? A mí me pasa cuando dicen No, Brad Pitt Cuando hablan de Brad Pitt A mí Brad Pitt no me gusta mucho Le doy yo a Brad Pitt Te juro Me pongo de novio con Brad Pitt Estás con unas ganas de Córtame ese audio Como Ricky Martin No se le puede decir que no a Ricky Martin Entre Brad Pitt y Johnny Depp Yo prefiero a Johnny Depp Tiene pinta de sucio Johnny Depp Prejugando porque sí La nueva sección Prejugando porque sí A ver, ¿y Pampita pinta de qué tiene? A ver, vamos a ver A ver, ¿de quién tiene pinta los famosos? Me gusta el tópico 6404-101-5 Brad Pitt, ¿tiene pinta de qué? De piloto de avión De farmacéutico o de flores Los farmacéuticos no venden flores De flores, de flores De barrio, de barrio De barrio No, 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 de flores Sí, sí Por ejemplo, Iván de Pineda Lo pones en una Azafato, es un azafato Sí Iván de Pineda de azafato Sí, de azafato O, ¿cómo se llama lo que tienen? ¿Qué? Los que están parados Chef Dígalo con mímica Ah, no, los, este Los que están parados siempre Granadero Granadero Ah, cara de granadero Sí, Iván de Pineda Tiene cara de granadero Sí, tiene cara de granadero Sí, sí, tiene cara de granadero Totalmente Iván de Pineda Sí, Iván de Pineda Cara de granadero Sí, sí, sí Julián Weich Julián Weich Tiene cara Ay, Julián Weich Tiene cara de dueño De un restaurante No, pero tiene cara De que no te va a pasar De veterinario un poco Un poco de veterinario Un poco Sí, sí Cada igual que el doctor Romero Claro Se parece mucho Se parece mucho Son iguales Sí, sí, sí ¿Qué otro? ¿Qué otro? Después, Vicky Cipolitaki Tiene cara de Bueno, depende La cara de qué año, ¿no? Claro, claro Sí, depende 1164045 Pelotón Sí, oigan ¿Qué? Pelotón Que tenga cuidado Con lo que voy a decir Claro De cara de qué tiene Vicky Cipolitakis Claro, pues Estoy acá Chica, chica Estoy acá No, no, no De presidente Para mí tiene un poco de cara De que si la metes En una mercería ¿A quién? ¿A quién? Vicky Cipolitakis Entrás a una mercería De Bursaco Y te atiende Sí, tiene cara de vendedora De vendedora De local de ropa No lo sé No lo sé ¿Qué vas a llevar? ¿Qué hilo? ¿Qué color? No lo sé Sí, 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 sí Que se produce el sábado Previo a salir Entonces vos vas al sábado A comprar ropa Y ella está toda producida Sí Ah, eso seguro Sí Ricardo Darín Qué difícil Ricardo Darín Y lo más hay gente No, taxista Ricardo Darín Tiene cara de taxista Sí, no está mal Es re taxista Es el taxista que sabe de todo Conoce todo Mucho barrio Y lo encontrás En la estación de servicio Mucho barrio No, no, no existe eso ¿Cómo no? Juega las cartas Juega las cartas Sí, sí, sí Sí, es taxista Darín es taxista Sí, sí, sí Sí, sí, me gusta ¿Qué otro? ¿Franchela? Franchela Me he encargado me dice Le puso la verga entera ¡No! ¿Qué? Por favor ¿Qué? ¿Con o sin bigote? Me pregunto Con o sin bigote, Franchela Como quieras Si es con bigote Cara de comisario Más difícil Sí Cara de comisario Le ponés la gordita Comisario Y si es sin bigote ¿Qué difícil Franchela? No, sin bigote Tiene cara de médico Con el pantal blanco Grabois ¿Cara de qué tiene Grabois? Grabois tiene cara Es jugador de fútbol Del asunto Grabois tiene Tipodoro Sí O a los amigos de Sí, pero ellos no son agencieros No, no Yo el agenciero que no es de marca Claro, claro El agenciero que es multimarca No, no, no El de la Un agenciero gitano, por ejemplo Claro Nancy Dupla Nancy Dupla Uy Muy de izquierda Demasiado Demasiado Este juego Sí Muy bueno para este juego Estoy muy bien ¿Qué otro? Sí, sí Germán Krauss Germán Krauss Germán, espera Estoy buscando la cara de Germán Krauss En mi cabeza Otro, otro No te lo confundas con Por eso ¿Cuál es Germán Krauss? ¿Tiene bigote Germán Krauss? Sí No, este No te muestro Ah, no, no tiene bigote No, no No tiene bigote Pero confundí justamente con el otro Con Bueno Claro, el papá de Dibues Ah, Germán Krauss No, viste Yo iba a decir otro Germán Krauss Y es el director de una clínica Germán Krauss Ah, sí O O director de prepaga Claro, una clínica O Sí, sí, sí Este Un millonario Que no sabemos de qué hizo la guita Tiene cara de copado Viste, un millonario copado Esteban Lamote Con Rulo Que cada vez lo amo más Sí, está muy bien La rompió toda La rompió toda Yo lo amo Bueno, ahí estamos hablando de los estigmas Se mojó, chicos Sí, se mojó Viste que tiene el estigma como que es de mal actor Viste que todo el mundo se ha de mal actor La rompió todo A mí me parece un muy buen actor Sí, sí Muy buen actor Pero viste que tiene esa cora de oro Siempre más cara Como le pasó en su momento a Estebanes No a Kike Kike es el padre Y le dicen Sebastián Estebanes Eso, Sebastián No, no Que siempre hace lo mismo No tiene cara, no tiene expresión Y Lamote Justamente le pusieron ese mote Total Y no, nada que ver La mote con Rulo Tiene pinta de repartidor de rapi Y bueno Sí, un paseador de perros también Paseador de perros Paseador de perros Totalmente Sí, sí, sí Sí, sí Sí, ferretería por ahí No me... No Siciliani Griselda Siciliani Griselda Siciliani Griselda Siciliani Maestra jardinera puede ser No, no la veo tan dulce Como maestra jardinera Claro, sí Sí, sí A Griselda Siciliani la veo más... Puede ser Tiene pinta de... Ya sé lo que... Griselda Siciliani tiene cara La que te hace las manos en la peluquería De esteticista... Sí, sí, sí Ah, puede ser Cajera también un poco ¿Pajera? ¿Cómo va a ser? No, no, cajera, cajera Cajera, no, no tiene cara de cajera Pelotuda pajera No, no, cajera, cajera Cajera, cajera, cajera No, no, cajera, cajera Que se te acerca uno Para ganar más comisión No, no, no Porque está muy grande para hacer Esos son realmente los pibes Que recién empiezan No, Rial hoy Eh... Déjame pensar Alguna profesión ¿El colectivero no da? No No, Rial hoy Tiene pinta de arquitecto Que maneja desde afuera La presa Sí, señor Con la barbita El arquitecto Que maneja una vez por semana Recuerda la casa Maneja todo desde afuera Pero bueno, 11, 6, 4, 0, 4, 5 Digan los famosos A qué le ven Si no fuesen famosos Claro Exactamente Y nosotros ¿Qué cara de qué tenemos? De pelotudo Vamos a decir Se desarrancamos este programa 11, 6, 4, 0, 4, 6, 1, 5 Mirá qué lindo tema Para arrancar este cuernes Qué lindo Y hoy es viernes prácticamente Porque mañana es feriado Sí Mañana no trabaja nadie Y va a ser también largo Por el lunes, ¿no? También iban a empalmar el lunes Pero al final no Que era viernes solo Era viernes, sábado, domingo y lunes Que hubiese sido fantástico Pero bueno Señoras y señores Estamos en vivo Acuérdense 11, 6, 4, 0, 4, 7, 1, 5 Estamos transitando La séptima temporada De Retard Estamos en vivo Haciéndote compañía Como hace 7 años Este es Patricio Rey Y sus redonditos de ricota Con un clásico De esta banda Señoras y señores Un ángel para tu soledad Le pone ritmo A este jueves Maravilloso En la Ciudad de Buenos Aires Ya sufriste cosas Mejores que estas Y vas a andar esta ruta Hoy cuando anochezca Tu esqueleto te trajo hasta aquí Con un cuerpo hambriento veloz Y aquí gracias a Dios Uno no cree en lo que oye Ángel de la soledad Y de la desolación Preso de tu ilusión Vas a bailar A bailar, bailar Es tan simple así No podés elegir Claro que no siempre ves Resulta bien Atado con doble cordel El de simular No querés mirar Mami atado Quieres baumear Y a remolinar Y a remolinar Me disto a tropas Y a saltar Tu secreto es La suerte del principiante No puede fallar Alguna vez Quizás se te va la mano Y las llamas en pena Invaden tu cuerpo Y caes en manos Ángel de la soledad Y el gracias a Dios Tampoco cree en lo que oye Ángel de la soledad Y de la desolación Preso de tu ilusión Vas a bailar A bailar, bailar Por mis penas bailar Y por tu soledad Yerba Amanda Te invita a disfrutar Retarde Prepara el agua Llena tu mate con Amanda Tu yerba preferida Y deja que su sabor Y su energía natural Te acompañen todo el programa Porque los que aman el mate Aman Amanda Estás en la primera hora De Retarde Retarde Y esto Recién empieza ¡Otra! José Má Y equipo ¡Qué lástima! ¡Me corto un culo! ¡Me corto un culo! Hasta las 19 Club La Nación Alienta a sus socios A concretar esa primera cita Hasta 40% En restaurantes 20% Mario Bares Con todos esos descuentos Invitar a no seas lento Club La Nación El club que te alienta Aplican exclusiones Consultar bases y reglamentos En club.lanacion.com.ar BBVA presenta Al top 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 del humor De los creadores De la gelatina Llega el alfajor frutal Feo Pero que tiene una ventaja Digestiva ¿Sabes? El alfajor frutal Esto está estudiado Sale como entró Moldavski Se despide Últimas 3 semanas Hoy 20-30 horas Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería Del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita Avalian Cobertura médica Vamos con Taraborelli Rentacar Chango más Sabemos de ofertas Subite a ON De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Nueva Manao Sin azúcar ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Pruebala Te vas a sorprender Vamos Manao Vamos Manao Amiga ¿Almorzamos en Tom? Vamos por una ensaladita o asado Terraza en Tom ¿Vinito o limonada? Terraza en Tom Bueno, ¿a dónde vamos? El lugar donde encontrás todo y más Terraza Siempre terraza en Tom Tortugas Open Mall Tiene todo En un mismo lugar Encontrás las mejores marcas Y un montón de opciones Para comer y divertirte Vivi Tom Llévate mucho más Para contar Moura La batería De las principales automotrices Si es batería Es Moura Cuenta una antigua leyenda argentina Que un joven perseverante Salió en busca de la mágica flor Del Ilolay Para ayudar a su familia Por eso hace más de 95 años En Ilolay nos inspiramos En esta historia Para acompañar a quienes Cada día Salen a buscar lo mejor Para su familia Ilolay Florece lo bueno En Diarco Mayoristia Y ahorra Aprovecha nuestros precios mayoristas Y compra por unidad Del viernes 11 al domingo 13 15% de descuento en cervezas Arroces, aderezos Pastas secas Cortes de cerdo Panificados Limpiadores Y detergentes lavavajillas Mayoristia Anda Diarco Diarco, Diarco Ofertas válidas en sucursales seleccionadas Más info en diarco.com.ar Valvolin The Original Motor Oil Fuimos los primeros en crear El lubricante para motores De autos de carrera De alto kilometraje Y el primer lubricante De mezcla sintética de la historia Desde hace más de 150 años Creando las más avanzadas Soluciones en lubricación El lubricante americano Valvolin Sintonizanos Estés donde estés En Tandil FM 102.1 La Pop Vos sabes ¿Quieres reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormus Patagonia Es tu fuente diaria de vitalidad Con una sola toma Liberate del estrés Y encara tu día Con actitud positiva Encontranos en Ormus Patagonia.com Y en las mejores dietéticas del país Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos Y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Nos escuchas Nos ves Seguimos en redes Seguimos en redes Arroba Pop Radio Siento uno cinco Puedo estar Y no conectar Puedo mirar Y no registrar Puedo dar Sin esperar Puedo bromear Con la realidad Vamos controlando Los sentimientos Aprendemos A jugar Cuando siento tranquilidad No dudo tanto No sufro de más Cuando me canso Cuando me canso y veo mal No estoy haciendo bien Me siento funcionar Me puedo programar Sintonizando el diablo Lo estoy haciendo bien Me siento funcionar Puedo estar y no conectar Puedo estar y no conectar Puedo mirar Puedo mirar Y no registrar Puedo dar Sin esperar Puedo bromear Con la realidad Con la realidad Con la realidad Vamos controlando Vamos controlando Los sentimientos Los sentimientos Aprendemos A jugar Me puedo programar Me puedo programar Sintonizando el diablo Lo estoy haciendo bien Me siento funcionar Me puedo programar Sintonizando el diablo Lo estoy haciendo bien Me siento funcionar Las cosas importantes Nos quedan grabadas Para siempre Pero las otras Las anotamos en El cuaderno De las cosas Que nos chupan un huevo ¿Cuántas que son? Escuchemos la cita de hoy En la voz De José María Listorti Voy Cosa que nos chupa un huevo Número Cuatrocientos ochenta y cuatro El otro día Conocí A un músico De piñón fijo No el padrón Esta fue una nueva entrega De El cuaderno De las cosas Que nos chupan un huevo Lo pusimos el otro día Este chico La verdad Cuando no hay concentración En el trabajo Es que es feriado hoy Mañana es feriado Ah, pensé que hoy No, bueno Hola Martín, ¿cómo estás? Eh, acá estoy Envenenado ¿Por qué? Y porque lo pusimos el otro día Ah, por eso Sí Pero antes de eso ¿Cómo venías? No, envenenado igual ¿Por qué? Mucho tránsito Mucho, mucho tránsito La gente se va a yendo Todo el mundo Se está yendo de vacaciones Todo el mundo Después dicen que no hay plata Forros No hay plata Autos cargados con valijas Con valizas ¿Tienen quién está hoy? Mirá, oh Se fue a Chile Con ese bucito Con ese bucito Bien de gay, eh El buzo bien de gay Bien de gay Chicos, reconstruyanse, por favor No, pero no tiene que ver No dije Uy, de gay Salí de acá No te quiero ver Como si hubiese dicho Un buzo heterosexual Claro Pero no decís un buzo heterosexual Yo a los putos los mataría a todos Bueno Basta Y hoy estamos todos de negro Y bueno Tampoco es un color Ayer vinieron casi todos de verde Ayer sí Ayer sí A cuatro Somos ocho Y bueno, sí Pero no solo porque nos fuimos después A una fiesta Al departamento de Arbili No, una fiesta del aborto Eso es hoy Eso es hoy Aborto legal Aborto legal que hizo Noe Con un grupo de amigos Con una fiesta de aborto legal Divino La verdad Murra Había cada feto Claro Y fetas de fiambre había Había de todo La pasamos re linda La pasamos de hermoso ¿Te gustó? Sí, vos también Todos de verde Sí, hermoso Sí ¿Qué querés? ¿Qué pasó? Ah, juega Argentina Ah, no Adán C Dame otro mensaje Dame un mensaje, mejor dicho Gastón Paul Tiene cara de Empleado administrativo Puede ser Seguros O bancario Pero eso les quedó pegado De algunas películas Que hacen Ah, puede ser A ver si te queda Sí, sí, es eso ¿Y cuándo hizo de bancario? No, no de bancario Pero en Nueve Reinas Hace de empleado No hace bancario No, no de bancario no Hace de estafador Estafador Que tampoco es estafador Tampoco es atafador Bueno, cuando estafador Pero los bancarios Son estafadores, ¿o no? Sí Perdón, ¿estás Espoileando, José? Buah ¿Otra vez? Nueve Reinas, chicos No, no, la vas a contar De 95 No, no, la vas a contar No, no, la vas a contar Dame una más Se da cuenta Putos no faltan Lo que faltan son financiistas Buenísimo Esa frase es increíble Sí, justo que vos hablabas Tiene cara Tiene cara de carnicero ¿Quién? Carnicero Para chela Chela Puede ser de carnicera De carne somos Para chela Ah, porque carne somos Es lo que te digo Inconscientemente Claro, exactamente El inconsciente Linkea Por eso, no tenemos que hablar De actores Porque el actor Hizo muchas cosas Porque también puede ser Messi tiene cara De qué? Ahí está Es una buena Messi tiene cara Messi para Qué fuerte, chicos ¿De duende? Ah, bueno Tiene cara de duende De circo Eso es de más chico Ahora está Con otro Con otro Ahora está Con otro Luquete Sí Bueno, no sé Para mí tiene cara De Vendedor de calc Perdón Sí Vendedor de zapatería No No, no, no El que trabaja En el chiringuito En la playa ¿Viste? En una playa Que lo ves así No, pero no lo veo En una playa Bueno, pero está viendo a Messi No está viendo la cara De Messi Claro Hacemos esta que no hubiese sido Futbolista Claro Está trabajando con un chiringuito En una playa En Brasil Trabaja en un lavadero De autos No En un lavadero De autos Lautaro Martínez Vendedor de una casa De ropas En un shopping Puede ser No, no lo veo Vendedor Y Diego Torres Diego Torres De domador De domador De caballos Ah Ah, porque Porque chueco Le pones ¿Le pones unas bombachas? Acaba de imitar A Diego Torres No, habla así Habla así, Diego Torres Ah, no ¿Vientarse? Tiene la cara Color Esperanza No, parece que no ¿Sí? Ah, bueno Dame uno más Tiene pinta de piloto de avión ¿Quién? A mí se me hace que todos los pilotos de avión están rá buenos Sí Brad Pitt Sí, puede ser Perdón, ¿no? Un beso a Traniela ¿Qué tiene que ver? ¿No es piloto? Sí ¿Y qué tiene que ver? Y bueno Está bien Un beso a mi termotaje Lo que no da Claro Lo que no da, por ejemplo Brad Pitt de camionero no te da No No te da el camionero Camionero yankee Yankee, te iba a decir eso No, tampoco Camionero yankee De ninguna manera No, de ninguna manera Camionero yankee Tiene otro físico Camionero yankee Camionero Camionero Ay, dinero Manejando la ruta ¿Qué tienes que decir, boludo? Que tengo relación sexual con camioneros en Estados Unidos ¿Qué no? No Ay, como con ser camionero ¿Qué quisiste decir? Decídelo Decídelo si tenés huevo Para mí que sos un tester de grande de camioneros ¿Qué voy a Miami a testear los camioneros? No, no solamente a Miami ¿Qué tienen los camioneros? Porque hiciste yankee Vos hiciste la ruta 66 No, no la hice ¿Cómo que no? ¿No fuiste al cañón del Colorado? ¿Qué no? Ah, no es la ruta ¿Pero qué tienen los camioneros yankees Que no tienen los de acá? No, lo mismo que la hace No, no, no Leñadora Los camioneros de acá no tienen leñadora Porque se deshidratan Que leñadora Ese es el achero El achero ¿El achero? Sí Leche 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 Leche, mucha leche Ya que juega la selección ¿Por qué no nos ponemos a preguntar De qué cara Cara de qué tienen los jugadores Uy, 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 como le costó Es un día difícil Cara de qué tienen los jugadores Dibu Martínez Cara de qué tiene Sí, Dibu Dibu Tiene cara de conserje De hotel Sí, que te conserje El que te espera en la puerta Y te hace Te recibe Puede ser Porque es alto Sí Me da Con la bolita Con la galera Con la galera Con la galera Cuti Romero El morocho Para Para Pero necesito Basurero Recolector de residuos Es más basurero Oh Recolector de residuos Sí Sí Puede ser Sí, sí Da recolector de residuos Sí Dale, dale Claro Dale, dale Otamendi labura en una parrilla Sí Vamos, vamos Dale, dale Y hace Golpea en el camión Sí, golpea en el camión Otamendi 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 Sí, me da parrillero En una parrillita así de ruta Eso es muy bueno Ardiri Paredes Porro Paredes 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 Perdón Otamendi Otamendi Parrillero Otamendi Sí, sí Ya da medio modelo No es muy Y paredes la modelo No Paredes Este Heladero De heladería gourmet Viste O sea, heladerías Acá palermitana Es bueno, eh Para esta cosa Sí, sí, sí Es muy bueno jugando Es muy bueno jugando ¿Por qué no cambias la profesión? Sí, me voy a dedicar a eso Nada más, lo peor que hacés Es periodista deportivo Lo peor Cada vez menos Esto le sale bien Bueno, me voy a dedicar a esto Dame otro mensaje Hola, habla Marcela Francisco Álvarez Y para mí José Que tiene pinta de Ginecólogo Ginecólogo Bosi Sí Y aparte tenés La poncha Bosi o yo Dijo, no, mía José Ah, José No, no, José Sí, sí, me encantaría A ver si esos ginecólogos ¿Te gustaría? Sí ¿Te hubiese gustado? Sí, sí Qué raro Mirá que tiene sus pros y sus contras ¿Viste que hablábamos antes con Tania? No, no, pero no hablo No, no, no hablo Porque tú piensas ginecólogo Voy a ser ginecólogo de Pampita No, no No, no No, pero no te gusta el pescado Sí, bueno Tiene razón Y bueno Pero eso ya es una tendencia Hay una contradicción Pero puede pasar Sí Puede pasar Puede pasar Bueno, pero Ya puse el ejemplo de Batman Batman, ¿por qué eligió ser un murciélago? Porque le tenía miedo a los murciélagos Le tenía miedo a los murciélagos Ah, tranquilo Brancatelli tiene cara de vendedor de casa de deporte ¿Branca? Branca Sí, puede ser Sí, puede ser Le mando un beso muy grande a Rodríguez que está escuchando ¿En serio dónde está? Ay, qué lindo Que tiene cara de hermoso Tiene cara de hermoso Una abstinencia láctea Sí Sí Ay Ay, qué lindo Leche, mucha leche Leche, mucha leche ¿Dónde está? ¿En qué parte del mundo? Eh, está llegando, viajando hacia Nápoles Mirá Uy, qué lindo Le mandamos un beso Tanto a Rodríguez como a la cocinera de Cruze Sí Porque está compartiendo camarada Sí, está compartiendo ¿Perdón? Tiene una cocinera ucraniana No, 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 nada que ver Cada uno es lo suyo Muy parecida a la sueca a Larsson Una ucraniana muy parecida a Larsson Rubia de José Lécte La boca se les haga a un lado ¿Qué querés, qué querés? Martín, mirá la foto Mirá la foto No, no, no Sí, mirá la foto de la nueva novia de Rodríguez Mirá las titas que tiene No, no, yo no voy a hablar No, no No, no, no No, 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 no Vicentico tiene pinta de esos hombres gringos, misioneros Que manejan los camiones recolectores de basura No, no O que van atrás también Sí, no, no, chicos, no Vicentico tiene pinta de pase a perros Así se los dice Sí, lo que pasa es que está muy grande Para mí trabaja en un campo Es un tipo de 60 años, Vicentico Sí, es un tipo de 60 años No parece Una difícil Ya dígale Vicente en vez de Vicentico Claro, ya es Vicente Valeria Lynch Es difícil imaginarse Valeria Lynch Sí, pasa eso Como decía Suana Jiménez Milta Gran Ya son estrellas Es muy difícil Son de Moria Kazan ¿Qué puede ser? Madama en un puterío Moria Bueno Sí, sí, tenía que salir Pero bien 48 años No, no Valeria Lynch Valeria Lynch Madama en un puterío Bueno, Moria también Moria Laguna En la caja Cajera Para mí me da Las que hacen reuniones De tupper De tupper Tupper sex No puede ser En la casa Recibiendo las amigas Tomando Las S Tomando el té Profesora de cerámica No, cerámica no Profesora puede ser Pero no de cerámica No, no, cerámica De geografía De geografía Ahí viene Hasta fruquicha pelota Claro Va con los huracanes Con los mapas Chicos, les cuento Que colchones Megatec Con 28 líneas Cubre todas tus necesidades Mejorando aún más El surtido y calidad Contamos con todo Lo que necesitas Para descansar de verdad Espuma alta densidad Resortes pocket Bonel Colchones a medida Visco elástica Y excelentes telas Hipo energénicas Aprovechar los accesorios Almohadas, protectores Sábanas, bases De todo Llama a Gabriel Villaruela 113-285-7166 O seguilo en el Instagram Arroba Colchones-Megatec En ese Instagram Si lo siguen Va a sortear un colchón De una plaza Así que aprovechen Esa promoción Ese sorteo Y la promoción Es la del colchón De dos plazas De tela De algodón Matelacee Hipoalergénico Soporta 100 kilos por lado Es muy barato Costaba 320 lucas Y el colchón Este de dos plazas Te lo vende A 189 mil pesos O 12 cuotas fijas De 25 mil 900 mangos Así que aprovechen La promo de Megatec Y compres un colchón Para dormir mejor Llama a Gabriel Por tu colchón soñado Colchones-Megatec Es un suave Desparada ¿De qué te reís? Sí Muy bien Se estaba riendo ¿Qué dice? ¿Qué dice chat de YouTube? Porque estamos leyendo Los comentarios del chat de YouTube Y están muy buenos Por ejemplo Pero estamos leyendo ¿Estamos leyendo quién? Si estás vos sola leyendo No, con Persia Con Persia Guarda Andá filtrándome Porque hay alguno Que no se puede leer Cuti Romero Tiene cara de paradero Paredes Kiosquero Lisandro Construcción Wanda Nara Manicura Wanda Manicura Sí Pablito Ruiz Ginecólogo Pablito Ruiz Ginecólogo No, chicos Sin duda Por eso Perdón Puede ser otra Profesor de piano ¿Pablo Rago? Sí Pablo Pablito Ruiz Sí, da profesor de piano Da profesor Muy novel, ¿verdad? Sí Da profesor de piano Sí Andrea del Boca Vendedor del Mercado Central Andrea del Boca Vendedor del Mercado Central ¿Por qué? Andrea del Boca Sí, puede ser No, no Andrea del Boca Tiene una mercería en el barrio Que tiene la dueña La mercería Damián de Santo Actor de cine porno No Damián de Santo Palomino Actor de cine porno Sí Palomino 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 Estamos leyendo el chat Lenny Kravitz Diller del Bronx ¿No se murió? No, no, no Ah, Kurt Cobain se murió Pero hace 70 años Bueno Romerístico que dice ¿Dónde? ¿Dónde dice Romerístico? Dicen que Romerístico tiene un puesto de diario Sí, Romerístico da de a diario Sí ¿Diariero o quinielero? Ah, pará, vos estuviste ahí en el rubro Sí, sí ¿Diariero o quinielero? Sí Bueno, ¿quinielero ves? Claro, sí Bueno, levanta quinielero Sí, sí Bueno, lo que reciro Colchones Megatech Es un sobre de calcio Ah, mira que Ahora En Ré Tarde Ré Noticias Todo Lo que no tenés que saber La Plata Insólito pedido del detenido Por robar un calzoncillo usado Impacto No Franco Robledo Los activos Lo apresaron al considerar que el calzoncillo era robado Todo se deriva en la justicia Chicos, por un calzoncillo Igual te digo algo El calzoncillo al ser usado Tiene ADN Con lo cual se puede hacer un Pero igual Robar un calzoncillo Se roba en un país y no pasa nada Upa, qué fuerte Empecemos por las cosas más chicas Empecemos por un calzoncillo Después vamos por lo demás Por una ¿Cómo es? Por una cabeza Un pobre calzoncillo Por una cabecita sería, ¿no? Una cabecita De un noble De un noble calzoncillo ¿Con toallita o sin toallita? No hablen más de lo que dices Tenés razón Dipurtes Se armó un escándalo en el fútbol turco Porque una joven árbitra Ah, mirá las tetas que tiene De apenas 24 añitos Llamada Elif Karaslan Mirá La suspendieron de forma indefinida Porque dicen que tuvo alguna relación sexual Con un exfuncionario de la FIFA El turco Orhan Erdemir Que nada tiene que ver con Ergun Demir O sí, no sabemos Porque aparentemente se filtró un pequeño videíto De este porno ¿En serio? Entre ellos dos El señor Erdemir tiene 61 añitos Y por ahora han sido inhabilitados los dos ¿Y qué tiene más? ¿No se puede haber enamorado de un árbitro? Y el tema es que el abogado de ella Dice que el video en cuestión Fue manipulado con intenciones perjudiciales Argumentando que se creó Y utilizando inteligencia artificial Y lo que aducen es que ella llegó A ese cargo de árbitra tan joven Porque se comió a este viejo ¿No? Que tenía un caro Y eso era malo Y pero como que viste ¿Pero sabe hacerlo? ¿La profesión la sabe hacer bien? El video es hermoso No, no, no Como árbitra Y lo que pasa que ¿Qué importa cómo llega? Si vamos a empezar a ver Cómo llega cada uno Y hay que ver cómo llega cada uno Porque el tema es que Erdemir era árbitro Fue árbitro internacional Entre el 99 y el 2002 Y está muy enojado Porque dice Mi honor Y el de mi familia El de mi círculo social Y mi comunidad arbitral Han sido destruidos Además de mis pérdidas económicas El daño emocional Que he sufrido es indescriptible Dijo Erdemir Indescriptible Pobre Ergun de mí No es Ergun de mí No es Ergun de mí Yo dejo que me saque tarjeta roja Tranquilamente Te va a sacar las tarjetas Pero de crédito No está mal Sí, sí, sí Y si toca el pito mejor Bueno Vamos ¿Qué tal? Es árbitro La boca le toca Claro que sí Claro que sí Justin Timberlake Bueno Es de Pisces Sí No Y hay unos zapatos Es de los Timberlands Los invito a quienes puedan Vayan a YouTube Justin es de Pisces Ponele que Justin es de Pisces Están bien callados A ver Este es Justin Timberlake Parece María Nojera de la espalda Es verdad Dulce es tierno Para los que no saben Justin es de Pisces Es verdad Parece María Nojera de la espalda Acá no veo nada, chicos Sí, este está medio tapado Bueno Una fanática de Justin Timberlake Se perdió una gran oportunidad Ah, lo vi ¿Lo viste? No, no, no Justin estaba en Montreal Haciendo un show Uno de sus shows Sí, sí, sí Y se acercó Al pie del escenario Le cantó a una fanática La fanática la miró Y como la fanática estaba viendo el celular Se perdió la oportunidad de Se iba saludando a todas las chicas Exacto Y a la chica que estaba en el celular La pasó de largo Porque no la vio a bola Y cuando levantó la mirada Se quiso matar la chica Porque no la pudo saludar Se perdió la oportunidad Porque está mirando la pantalla Es maravilloso el video Es una pelotudez, chicos Ya saben Si van a un concierto Por eso Miren al artista Exacto Miren al artista Todo el mundo está filmando Miren al artista Cuando vayan hoy a Tertagua Hoy, ¿no? Sí, hoy el 2015 Miren a Josema Exacto Miren a Sebastián Armada No, igual está prohibido, obviamente Está prohibido Y si prenden el celular Le ponen un láser Y los matan Los desintegran Sí, sí, un láser en la cara Se desintegra la persona Llenó, te arranca el auto Pillaste una cubierta Te quedaste sin baterías Battery Shop te ofrece un servicio De asistencia mecánica Battery Shop te lo soluciona En 30 minutos Sí, escuchate bien En 30 minutos Battery Shop te lo resuelve Llámanos al 11-222-257-04 Y vamos a ayudarte Atendemos todos los días De 8 a 23 horas Agéndalo 11-222-257-04 Economía Bueno, un error insólito En una compañía aérea En un vuelo entre Sidney y Tokio Hubo un error técnico Y fueron víctimas los pasajeros De algo imprevisto ¿Qué pasó? Proyectaron o pusieron Una película Porno Porno Exactamente Con escenas Bueno, obviamente explícitas Y quedaron con los ojitos desorbitados Eran con escenas de alto vuelo Muy bueno Sí, señor La razón Una fallida selección De entretenimiento Que dejó a la tripulación Con el dilema de elegir Qué película mostrar En todas las pantallas Bueno, eligieron cuál mostrar Mostraron la película porno Y se armó un escándalo Entre, obviamente, los pasajeros Y, bueno, nada Se quejaron Le pasó por no saber elegir la película Muy bueno Muy bueno Sí, señor Ahí te voy a ver La película estaba protagonizada Por Dakota Johnson La hija de Don Johnson Y Sin pen John Siman John Pen John Pen John Pen No es John Pen No es John Pen No hacen por el porno Sí, no Hacen Es erótica Erótica Pero está caratulada por Pornográfica Pero no se ve la penetración No, no Pero se ve el sexo oral No Te voy a decir todo lo que se ve No se ve No se ve Dele dejo no se ve Bueno Está caratulada como porno Señores ¿Y qué tiene que ver esta noticia con Economía? Tiene que ver Porque ¿Qué dijo la compañía aérea? Dijo Nosotros pensamos que no se iban a enojar Los pasajeros Porque ya le habíamos roto el culo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 siempre. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tootsie. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Subite a ON de Axion Energy. Siempre en Kentucky. Octubre, la última oportunidad para ver a Nico Vázquez en Tootsie. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar ¿Necesitas una batería? Con Moura ya. Recibí tu batería Moura en menos de 50 minutos y con instalación gratis. Pedile ingresando a MouraYa.com.ar MouraYa, un servicio oficial de baterías Moura. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Tus días. La pop. Tu radio. 101.5. La pop. Pop. 101.5. Vos sabés. Sancor Bebé 3 Más Advance presenta Madres Reformuladas. Madres que traen vidas al mundo sin olvidarse de la suya. Madres que se ríen más con sus hijos porque se ríen de la culpa. Madres que cuidan a la mujer que hay detrás de una madre. Madres que inspiran. Las madres se reformularon. Sancor Bebé 3 Más también. Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años. No es sucedaño a la leche materna. Consulte a su médico. Leche modificada UAT. Bien polvo para niños de 2 a 3 años. Sabor vainilla. Libre de gluten. Sintac. Todas las semanas en Retarde. Retarde. Actron Rápida Acción presenta una info que te descontractura. Escuchalo a José Malas 16 y recárgate de risa. Actron Rápida Acción. El ibuprofeno número uno. La energía argentina es impresionante pero la de un grupo de amigas no es inagotable. ¿Y si este fin de nos vamos a la costa? ¿Y si en vez de la costa nos vamos a la montaña? ¿Y si nos vamos al fin del mundo? ¿Y si en vez? No, en el fin del mundo me parece bien. En las estaciones de YPF te cargamos la energía que está a la altura de tu energía y la de tus amigos. YPF. Energía Argentina. Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor del Ilolay para ayudar a su familia. Por eso hace más de 95 años en Ilolay nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Ilolay. Florece lo bueno. En Bea, organiza tu semana. Todos los miércoles aprovecha un 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de Modo. Y los jueves aprovecha hasta un 30% pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de Modo. En Bea. Promociones válidas por octubre del 2024 para las sucursales Bea del país no acumulables con otras promociones y o descuentos no incluye electros, carnes ni productos, marcas propias. Para más información topes de reintegro y exclusiones ingresa a vía.com.ar José Ma, Noa, Martín, Diego y vos. Sí. Hasta las 19 escuchás Retarde. Cinco de la tarde diez minutos queremos agradecerle a la Puerto Rico estamos merendando cosas muy ricas La Puertolico La Puertolico Churrinches ¿Se llaman así los que comimos? Hay un debate con eso los que son de azúcar Para mí son como vigilantes son grisiles enroscados No, son como vigilantes Para mí se llaman churrinches Bueno Nunca escuché churrin Churrin, churrinche Nunca escuché la palabra churrinche Son a poco Bueno, tienen cremones El perfume que se puso Dios mío También cremonas La cremona con jamón y queso Cremona con jamón y queso Es una cosa increíble y un montón de cosas más En la Puerto Rico arroba la puertorico.cafe Y si querés conocerlos los encontrás en Alcina y Defensa a metros de Plaza de Mayo Qué bien Además En Provincia Net Pagos vos elegís cómo pagar tus facturas Puedes hacerlo online por WhatsApp o en nuestros locales sin vueltas rápido y seguro Conocé más en provincianet.com.ar Provincia Net Pagos una empresa de provincia servicios financieros Buenas La mote con rulos es empleado de Lubricentro Me da más pase a perro Y Noel Padrón Sí Tiene pinta de Azafata Azafata no Muy petiza Muy petiza Las salidas de los costados pueden escaparse No está grabado eso No tiene que decirlo El baño El baño está por allá y pueden hacer hacia allá Para mí tiene pinta de que trabajase en un restaurante chino Tiene cara de que trabaje en un restaurante chino Sí que haciendo un restaurante chino Muchos me dicen que doy oriental ¿Viste? Fumada Messi Messi Sin barba Monaguillo Con barba Cura de parroquia Total ¿Sabes que sí? Sí De cura villero Villero No me da villero Cura villero Bueno Lo vestimos mal y cura villero No, no Es verdad Puede ser Vámonos más Hola chicos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Listorti Con bigote Sí Verdulero ¿Qué verdulería? ¿Qué sería así la producción? Sí, sí Ponete la virome Ponete la virome en la oreja A ver Porque el verdulero está con la virome en la oreja Tomá A ver No tiene bigote ahora No tengo bigote, boludo Pero a ver, no importa Sacate, sacate el cosa Pero ya no hay más verdulero Con... Sí Sí, ojo Ojo que también me da carnicero No, verdulero Verdulero Es muy buena Es que carnicero que me va para carnicero también Es verdulero Sí, es muy... ¿Qué cosa? ¿Cómo se ponen acá, Nola? ¿A quién se lo juro? ¿Por qué no en el bolsillo de pantalón en el delantal? Sí ¿Quién dijo me voy a poner atrás de la oreja? Pobre Condorito No lo podía hacer eso ¿Por? No tenía oreja Pobre Condorito No escuchaba entonces Condorito ¿Qué? Sí, sí, sí Lisandro Martínez tiene cara de carnicero del fondo de un chino Y por eso dicen carnicero Claro Puede ser Uno más Arbili tiene cara de profe de educación física y Martín Vaz tiene cara de dueño de un gimnasio Dueño de un gimnasio Dueño de un gimnasio Sí puede ser Igual fuera de juega tenés cara también de visitador médico Martín Visitador médico me gusta No, es que la gorra lo distancia tiene que ser algo más La visera me distancia La visera No te podés acercar porque golpeás con la visera La frente Claro Claro Uno más Noe te da vendedora de ropa que está pagando la facultad trabaja ahí Si tiene 50 años ¿Qué facultad? ¿Qué facultad? Tiene 90 años La facultad de los hijos No hay edad para estudiar chicos Muy bien Acá sí Acá terminas el secundario Ahora no podés ir Sí, claro Uno más Chicos Valeria Lynch es esteticista Sí Es bien pronunciada Esteticista Sí, sí De zona sur Da Da Valeria Y te dice vos te voy a poner ahí unos electrodos en la cola Sí, viste que te miran y te miran la frente por ejemplo vos estás hablando saludando y te dice Ah, mirá las tetas No, por favor Eso te dicen Yo me quiero sacar la papada Hacé como Milay Vos sabés que la única parte del cuerpo que no se opera es el cuello Claro Podemos hacerla en vivo ¿Puedo traer una cinta? Si hay una cinta en la radio ¿Qué soy? ¿Tu polichinela? ¿Qué soy? ¿Qué polichinela? ¿Polichinela? ¿Polichinela? ¿Qué soy? ¿Tu polichinela? Tu payasito que me pone la birome la cosa Dale ¿Quién quiere poner un pluma de olor? ¿Te que barra también? No estaría nada mal ponerte un pluma de olor Por favor Según la enciclopedia británica ¿Cuántos años pasaron desde que terminó el papado? Están una papada A ver Un día me voy a operar No, pero es la única parte Se opera Se opera Se saca la grasa Pregúntale a José María Aguilar Sí Es un pelícano Un pelícano parece ¡La concha de tu madre! Basta, basta Aguilar Por Aguilar Es una caja de salud Es más Cuando hacíamos Hay que ver Yo venía a un doctor Siempre le decía Me dijo Es una boluda de la operación Yo te la hago en dos minutos Digo ¿En serio? Sí Hay que ver Hay que ver Mirá que Cagón Hacétele Pero hay técnicas Pero quiero aprovechar Y hacerme las tetas Eso está muy bien Ah, eso es lindo Te va a quedar bien No te pongas mucho ¿Por qué se quiere hacer las tetas? Porque tiene que Mordisqueado Ah, sí Hay que repararlas Sí, hay que repararlas Ya me voy a operar la papa Dame un mensaje más Hola, José Hola, equipo Buenas tardes Churrinches Es una especie De pájaro Es un ave Es un churrinche Un ave Les mando Un beso enorme ¿Eh? Y por Parque Patricio Y bueno, pero ella Bueno Ella dice Sos su Claro, ella dice Que los churrinches Es una factura Sí, la que La fractura La fractura Para mí yo estoy con él La que es como el vigilante No, pero el vigilante No tiene pastelera Y membrillo Algunos y otros No, hay vigilantes No, hay sacramentos Eso son Si es federal o provincia No, pero los sacramentos Son sin Sin pastelera Entonces son sacramentos ¿Pero no son roscados o no? No, es un palito largo ¿Qué es eso que te dice en roscado? No había nada en roscado Sí, eso Sí, sí Es como un grisín en roscado Sí, sí, sí Yo pongo churrinche Pongo churrinche en Google Y no me sale un pájaro Me sale la factura esa Mira, a la tierra Tú nos cagó Churrinche Porque Google Ustedes saben que Palabra santa Dale Palabra santa Sí, sí, sí Nunca escuché churrinche Churrinche ¿Buscaste en internet? Recién acaba de buscar Bueno, atención a este consejo, chicos A ver No se pierdan esta nueva oportunidad Para inversores Escuchen bien Dunas Esmeralda El exclusivo loteo En el balneario La Esmeralda En Rocha, Uruguay Que comercializan Sus propios dueños Ofrece lotes de inversión Desde 7.500 dólares Una ganga Sí, escucharon bien Financiación directa Sin requisitos Sin intereses Sin gastos sectas Ni comisiones Propongan ustedes Su forma de pago La tierra no se deteriora No pasa de moda No envejece Lo único que puede pasar Mirá, que aumente de valor O sea, buenísimo Las mejores playas de Uruguay En un entorno tranquilo Seguro y agradable En una combinación equilibrada De bosque, mar y dunas Imagínense Qué lindo estar ahí Hermoso No dejen pasar esta oportunidad Para inversores Y asesórense Por su terreno cercano al mar Consulta por WhatsApp Al 117610-7306 Y nuestro sitio web DunasEmeralda.com Te lo repito Anotan los contactos 117610-7306 Y el sitio web DunasEmeralda.com DunasEmeralda Un paraíso en crecimiento Es Diego Arbili Deportes hay hoy Es Diego Arbili Un goleador Arbili Arbili es comediante deportivo Arbili es un abrazador Vamos Arbili Vamos Si Arbili Voy a mamita Yo voy Señores, señor país Dentro de 40 minutos Juega la selección argentina En Maturín Frente a Venezuela Después de una tormenta Bastante fuerte Que cayó ¿Qué querés con ese gobierno? Que antes no pasaba esto Claro He confirmado el equipo De Lionel Scaloni Que hoy no va a tener Al Dibu Martínez en el arco ¿Por qué? Porque está suspendido Le dieron dos fechas Puedes pegarle al camarógrafo En Colombia ¿Qué boludez, no? Hacete suspender por esas pavadas ¿Con esto ya están las dos fechas o no? No, está doble fecha Hoy y el martes ¡Qué boludez! No juega ninguno de los partidos Bueno, vamos a ver Rulli Pero el que va a aprovechar O intentar aprovechar Su oportunidad Es Jerónimo Rulli De 32 años Que salió estudiante Que está en la Olimpíde de Marsella Y que previo al partido Habló de esta posibilidad Y de la exigencia Que habitualmente Le da Scaloni Realmente No nos da Ni un centímetro De relajación Y en ese sentido Se agradece O sea El equipo entendió Claramente Lo que es Representar al país Representar a la selección Y encima tenemos Una cabeza de grupo Que es él Y su cuerpo técnico Que están constantemente Recalcándonos La importancia De la selección Y que no nos podemos conformar Y que Lo más difícil es ganar Y seguir ganando Y que Todos los equipos Ahora van a querer Derrotar a los campeones Y a partir de ahí Nos sirve de motivación Bueno Habrá que ver Estoy viendo las imágenes ahí Hace mucha chapa chapa Sí Hay mucha agua Que de hecho El agua la estaban sacando Con secadores de piso Como usted tiene en su casa Ya no la sacan más Ya están justamente precalentando Pero la pelota no pica prácticamente Y en algunos lugares no No es verdad No pica chicos En algunos lugares no Por eso estaban sacando el agua Sí bueno Mirá 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 cuando corren Cuando corren Sale el agua Ahora salió el sol chicos Mirá mirá Ves que no pica La tiraron recién no pica Por eso se le transpira la pelada A Marte Miren Están empatando 0 a 0 Bolivia y Colombia La selección de Néstor Colombia Colombia A las 6 de la tarde Juegan Ecuador Dirigido por BKCC Y Paraguay Dirigido por Gustavo Alfaro Gustavo Alfaro va como su Paraguay A dirigir a su ex selección A Ecuador A quien llevó a la última copa del mundo Y ayer en conferencia de prensa Gustavo Alfaro Se emocionó ¿En serio? Al hablar de su paso Por la selección de Ecuador Escuchemos lo que decía el profesor Bueno saben lo lindo Que me trataron Lo bien que me trataron Con la calidez Con el cariño con que me trataron Y obviamente cuando uno viene acá Se abraza a la gente Se saca fotos En el hotel En el aeropuerto Cuando vamos a entrenar La gente que viene Yo más que palabras Gracias no puedo decir Gracias a Ecuador Gracias a los jugadores Normalmente A toda esa hermosa vivencia Que me hicieron pasar Y que para mí está acá Y que se lleva Y lo voy a llevar Hasta el final del día Si hoy tengo Gracias a Dios Una nieta Para contarle el día de mañana Que su abuelo Tuvo un lugar en el mundo Donde fue feliz Gracias 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 Quiero contarte algo Sí papá La nieta con el celular La mano Chateando Sí abuelo Contame Fui feliz en Ecuador Bueno Vamos a comer No chico No chico Mierda Bueno Hoy a las 9 de la noche También fue Qué manera de arruinar La emoción La ternura Pero también lo digo Por experiencia Porque yo Cuando empecé a trabajar En la tele En los medios Guardaba las revistas Que salía Para mostrárselo a mis hijos Deschupa un huevo Chupa un huevo Ni me atrevo ¿Para qué? Sí, sí Ya sabés la reacción Por alguno que se imagina A tu hijo Viendo las revistas Y dice Ay mirá Y acá que estaba haciendo papá Y esta foto con quien Le chupa un huevo Chico Le chupa un huevo Y a la nieta De este muchacho Le va a pasar lo mejor Bueno entonces Borrá este audio entonces No, no, no Dejalo Pero por ejemplo Le mostré Te parece a mí O te está chupando un huevo En alguna revista Por ahí salías con Angui Angui No, pero igual No, no se puede Fue lo que metes El dedo en la llaga Está escuchando Mónica La verdad que sos tan desubicada Sí, sos muy desubicada Es como nosotros te dijimos Que Rodríguez Se está comiendo A la cocinera del barrio Hace 10 minutos Y además otra cosa Le voy a decir Mónica se tiene que alegrar Porque quien está con vos Es ella No Angui Lo importante no es ser La primera Sino la última Es verdad No entendía No la entendió No, pero Por reflejo Aplaude por reflejo No sabías aplaudir Claro Dije pará Me está cagando No entendía Aplaude por reflejo A veces comió Se tiró la amiga Es un asco Se escupió el pantalón Está muy mal Se escupió el pantalón Terminó Es un desastre Es muy triste ser vos ¿Cuándo vamos a jugar un pool? Yo soy un chaval No, yo no me escupo el pantalón ¿Cuándo vamos a jugar un pool? Es buenísimo Chica Che que Femirula O sea que una mujer No puede jugar el pool No, no Chicas, chicas ¿Cuándo vamos a mirar el culo de plaza? Vamos, vamos, vamos Ah, la mujer no mira culos en la plaza Sí, mirá ¿Qué tal y entonces? Bueno No tienen esos dos culos Pasaron dos sin punto A foto de ganchaste dos hombres sin nalgas Pasó a foto de ganchas Yo lo intento Bueno, decíamos que la formación de la selección argentina para jugar a las 6 de la tarde frente a Venezuela Será con Jerónimo Rulli en el arco Nahuel Molina No lo vieron a Molina Pechela No lo vieron a Molina Molina Ah, tiene dos temas Molina Molina Y el otro No lo vieron a Molina Sí, pero lo vieron, lo vieron porque Lo vieron Sí, Pechela Pechela, ganchate y conocela Otamendi Miroli Y Tagliafico Mirá Qué lindo De Paul El que te puso la verga entera ¿Qué tiene que ver Tagliafico? Lo rima, chicos De Paul De Paul Sí La verdad estuviste Ahora sí Ahora sí, no es De Paul Anda mal De Paul Enzo Fernández El que te puso la verga entera Más, chico Lo Chelso El que te puso la Hay lugares que no tienen que bajar el volumen Claro, por favor Para mí le pusieron Está el señor del taxista Si sube una pasajera No queremos que baje el volumen ¿Viste que vos dijiste? ¿Qué? Para mí después le pagaron a Margot Sí Ah, un poco No, vamos allá Sí, sí, sí Sí, sí, sí De Paul Enzo Fernández Tiago Tiago Almada Que va a jugar titular ¿Viste Alfano que juega? Sebastián Almada No, no Tiago Tiago Almada Es el hijo de Bueno, chato No, no Lo Chelso Lo Chelso Por supuesto Jorjito No, no, no Messi Va a jugar Messi Y va a jugar Julián Álvarez Los once de la selección argentina Para jugar dentro de un ratito Un yatito Perdón, eh Acaba de Está haciendo la entrada en calor Messi Hasta las rodillas le llega el agua Sí Yo no sé cómo van a jugar, eh De loco No sé cómo van a jugar En Miami hay un Vendaval Y ahí no pasa nada ¿Y qué te dice? 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 Claro Claro, lo que dijo Maduro Es pongamos como si hubiese pasado un tornado Claro, claro Ya está, chicos, ya pasó Ya que le gusta tanto el imperialismo yanqui Ahí solo Pongamos como si hubiese un tornado Un tornado Un tornado Bueno, hay que confirmar Vamos a leer el comunicado de las chivas de Guadalajara Que como adelantamos Es el... No está más Se cerró la frontera Nunca más va a venir de vacaciones a Puerto del Carmen A ningún lado A nuestra afición y medios de comunicación El Club Deportivo Guadalajara Informa que hoy... Hola, jefe, habla Max Hola, jefe, habla Max El Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy Fernando Gago ha quedado desvinculado de sus funciones como director técnico de Chivas En las últimas horas Gago le comunicó a la... No, no se entiende, no se entiende No puedo No se puede, chicos El mariachi mexicano Ricardo Borga al lado gaga Y vos, hablando mexicano Y una cosa... No se puede, boludo Es el cotolengo de Santa Eduviges Te lo pido, por favor El T22 No El colifata es mucho más centrado Parece como que nunca salimos a su montón Vamos a pedir algo en el restaurante Y pedimos milaniza con fideos, con flanco Todo, todo, todo Dale Bueno No pudo terminar todavía No pudo empezar, yo no te entendía Aguilarlo bien Hacé cuenta que es un periodista deportivo A nuestra afición y medios de comunicación El Club Deportivo Guadalajara informa Que a partir de hoy Fernando Gago ha quedado desvinculado de sus funciones Como director técnico de Chivas En las últimas horas Gago le comunicó a la directiva Su decisión de volver a la Argentina Junto a su cuerpo técnico En el corto plazo se anunciará a nuestro nuevo entrenador Quien asumirá el cargo con liderazgo Y compromiso permanente No como lo hizo el anterior No como el hijo de puta de Gago Claro Que el Deportivo Proyecto merece Y el equipo requiere Atentamente El Club Deportivo Guadalajara Así que Fernando Gago Se especula que el lunes va a estar en la Argentina Y diciendo a boca La pregunta del millón ¿Qué necesidad tenía Gago de salir a declarar Que no, nadie lo llamó Quedó como un mentiroso Quedó como un mentiroso 48 horas Era obvio, chico Todos le creemos a ¿Qué pasa si queda fuera de la Copa Argentina? Y pagó un palo y medio verde Para venir de México en la Argentina Lo pagó vos Para desvincular Y por ahora lo pagó Gago Y después se hará la triangulación Pero Gago tira un palo verde Para así A la mierda ¿Cómo equivocamos profesión, no? Así que Fernando Gaga No te puede decir eso No seas cara dura Fernando Gaga Va a ser el próximo técnico ¿De qué hubo es el Manchester City De los espectáculos? Sí Chicos Yo voy a tener un palo verde No les veo la cara a ustedes tres Nunca más en mi vida Qué razones, boludo Voy a venir a sufrir con ustedes Tres, con ustedes ¿Qué pasa bien? Te puedo decir algo viéndolo desde afuera Te está cagando el contador Bueno, ¿qué otra cosa hay que contar? Que Miguel Borja Hizo un posteo en sus redes sociales Después de la denuncia Ah, lo hablamos del otro día Que tan mal me puso Que finalmente no pasó nada Definímelo ¿Cómo no pasó nada? La directora del colegio Hizo una denuncia Sí, eso me acuerdo Convocaron Por el protocolo Convocaron a Borja y a su esposa Hablaron con los chicos Y se dieron cuenta Que en realidad Los chicos no sufrían violencia Por parte de los padres Y los mandaron a la casa ¿Pero se sabe por qué hicieron la denuncia? Porque los chicos dijeron En casa me están pegando ¿Qué pasó? No Sí, el chico dijo Que no le cuenten al padre Que le había ido mal en algo Porque si no el padre Le iba a pegar Es el más chiquito O sea, a lo mejor Es una cosa que dijo el pibe Para que no le ponga la mala nota Bueno, exactamente Puede ser Y la realidad es que A partir de eso Lo convocaron a Borja Y Borja Hoy Emiteó un comunicado Diciendo Mi Dios Es un juez justo Que reconoce Lo derecho de la gente Que es un... No, pero no te rías Sos un hijo de puta Pará, no terminás lo de Borja Te vi, boludo No, pará Terminás bien lo de Borja Porque yo entiendo Sí, yo tampoco Sí Yo lo vi Sí, yo también Borja hoy Escribió en sus redes sociales Mi Dios Es un juez justo Que reconoce Los derechos De la gente que sufre Es un versículo De la Biblia ¿Sacó a los chicos del colegio? Porque yo no los llevo nunca más No, no sabría decirte Porque hasta acá No hay información al respecto Por ahora siguen En el mismo colegio Bueno Y para ir cerrando Esta prestigiosísima columna No, no Es la tuya Deportes Te pido mil más culpas Hay que contar Que Rafael Nadal Decidió Retirarse del tenis profesional Y lo comunicaba Lo comunicaba De la siguiente manera Entonces Empezá por vos Tratate bien Date amor Hacé lo mismo con el resto Y el colegio Es el nena Nadal Es el nena Nadal Es lo mismo Yo te pedí El de Rafael No te dije Cual Nadal Después de ti Ya no hay Nadal O sea no queda Más nada A Fidel Nadal Fidel Nadal Fidel Nadal Y así seguimos ¿Está el audio Nadal o? Ah, pensé que una pantomima que sí Hola a todos Estoy aquí para Comunicar Es Martín Hola a todos Hola a todos Hola a todas Voy a avisar que me voy a retirar del tenis Luego de 14 derrotas con consecutivas ¿Cómo? Ah y además he perdido la Copa Davis con Alcaraz Han sido dos años difíciles A ver, a ver Escuchémoslo ¿Eso no es un personaje de Martín? No Hola a todos Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional La realidad es que han sido unos años difíciles de estos dos últimos especialmente Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones Es una decisión que evidentemente es difícil Que me ha llevado tiempo tomarla Pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final Pero perdón, sigue hablando, ¿eh? Sigue hablando Sigue hablando A ver Y finalmente decir que todo tiene un principio y un final Todo concluye al fin, todo termina Tengo que comprender, no es eterna la vida ¿Es fanático de Boxey? Qué bárbaro Todo me demuestra que al final de cuentas Empiezas cada día y terminas cada día jugando al tenis Pero eso ya se terminó A pesar de todo ¿Alguna pregunta más? No Muchísimas gracias Pero como no estaba grabado Le mando un beso a toda España, toda Argentina Y sobre todo al elenco de Tartagua Bueno, para ahí Ahora sí cierro con esto Y un beso a Marita Monteleone Queremos confirmar que falta cada vez menos Menos para saber qué va a ser el futuro de Franco Colapinto ¿Hay de Colapinto? No, no hay Ah, bueno Por favor ¿Se acerca el día de la madre y estabas pensando en el regalo? Mirá, te lo soluciono Perfume Ciel te invita a descubrir su amplia colección de fragancias diseñadas para mujeres únicas Auténticas como tu mamá Encontra la esencia que mejor la define para que el regalo sea perfecto Están en todas las farmacias y perfumerías del país Y atención No dejes de probar Ciel Shine La última incorporación de Perfume Ciel Como siempre Con el sello indiscutido de Fragancias Canon ¡Suscríbete al canal!